mierda esta bien no importa aqui arriba arriba 1,2,3 1,2,1,2 1,2,1 que ignorado de que 1,2,1,2 1,2,1,2 matalo 1,2,3,4 1,2,3 jump 1,2, come esa espada 1,2 1,2,1,2,3 1,2,3 asi que yo baje ah porque eso se cambia la ruta ok ok dale 1,2,1,2,1,2 1,2,1,2 matalo ese veon y despues matalo veon 1,2,3,4 1,2,3 matalo 1,2 matalo 1,2 1,2,3 no ahs aqui 1,2,3 asi que 1,2,3 llegue le das le das 1,2,3 y si le das 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Un, dos, tres Así, mátalo Uno, dos, uno Dos, un, dos Un, dos Easy, busy, andamos en donde Busy Tan, 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 tan Easy Después, un, dos, tres, mátalo Y después, así, cómete Si tú quieres, después Un, dos, tres Abajo Y después, aquí arriba Matalo, y entonces aquí va a ver Esa cosa, dos, un, dos Un, dos, y después, un, dos, easy Y después, jump, dos Jump, uno, jump, uno Jump, así, y después Ahora, tu ki Fuu, entonces, él se va a morir Y entonces, dobla, y mátalo ese Y después, mata Lo que está aquí, y después, easy Corre otra vez Easy, cuisi, andamos En donde Bici, easy, busy, así ¿Entiendes? Eso es muy fácil De verdad Hola Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ignora Ok Y después, atrás Uno, dos, tres, cuatro Ah, no Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, siete, ocho Y si, bueno Buenas noches ¿Cómo está? Dos Y después, dale esas cosas Cómetelo todo Entonces, va a salir Dos minutos Cincuenta y ocho Segundo Dos minutos Dos minutos Ochenta y cinco Segundo Por ahí Mátalo Y después Dale tu cuerpo A la Alegría Macalena Atrás Dale tu cuerpo A la alegría Macalena Y después Aquí Ahora Tu Aquí Y entonces Mátalos todos Y después Uno Uno Dos Tres Cuatro Aquí Mátalo Así Entonces Va a saltar Ese Veón Y mátalo Ay Deja de saltar Ese Maldito Uno Dos Un Dos Aquí Mata Y después Abajo Así Mata Un Dos Uno Dos Taziki Aquí Está bien Arriba Hay esa cosa Entonces Lo debe comer Y después Mátalo Está bien Dos Tres Cuatro Cinco Se Así Mátalo Todos Y después Un Dos Un Uno Dos Uno Dos Uno Mata Arriba Arriba Así Ignóralo Mata 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 Entonces Dale Dale Tu cuerpo Alegria Macarena Easy Aquí Uno Dos Uno Un Dos Ok Así Mátalo Y después Dos Uno Dos Y tres Así Se termina Veo Mata Este Ball Se manco Y después Uno Dos Tres Perfecto 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 Mátalo Uno Dos Jump Un Dos Uno Dos Y después Aquí Derecho Para Derecha Para allá No sabemos Cuándo Va a salir Este Veo Aquí Así Y Así Ya Come Uno Dos Mata No se Murió Uno Y Dos Muere Dure Mucho Tiempo Pero No Empota Uno Dos Tres Cuatro Aquí no puede Hacer Double Jump Porque Se va A picar Muerte Eh Ah The Fuck Mierda No me Salió Bien Muere 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 A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Bye bye Uno Así Y aquí Uno Dos Así Aquí No necesita respirar Más Y después Uno Dos Uno Corre 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 Así Así Aquí Desde aquí Un Dos Y entonces Ahora Eso Uno Dos Tres Y después Aquí Cuatro Aquí Regresa Uno Dale Entonces Aquí Uno Dos Tres Cuatro Ta 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 Easy peasy Andamos en donde Vici Así se mata Ese veon Tan fácil Eh Está bien Cha Cha Entonces termina En cuatro minutos Chuju Y Vamos a ver Dale aquí Dos de abajo Mátalo Ow man Fuck you Tres 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 Es difícil con esto Y después aquí Ignora ese B1 1, 2, 1 Entonces se salta esa araña 1, 2, 3 No fuck you, bro 1, 2, 3, 4, 5 Au, man, GG Ay, no puedes ver Yo no me puedo morir en aquí Eso fue por jugar mal 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 GG 2, 1, 2 1, 2 Aquí abajo Para Yo pueda comer esto Abajo Por qué tú te saliste ahí No, I mean Yo no te saliste ahí No te saliste ahí No te saliste ahí Gracias. Esta bien, así, esta bien, ignora, rojo, un, dos, y bajo, matalo, araña, mierda, ignora, 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 ignora ese puto, ignora esos putos, ignora, solamente necesito terminar aquí, easy. Y rojo también ignora, un, dos, tres, ignora, y si vean, ay, mierda, un, dos, tres, aquí, entonces aquí hay una cosa otra vez, y cómetelo, mata, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, nueve, doce, trece, catorce, así. Dale. ¡Ah! Ah, está bien. Ah, está bien. Ah, está bien. Buenas noches 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 Buenas noches